Pues el mismo Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre todo el accionar que ha realizado la guerrilla del ELN antes que entrara en vigencia el cese unilateral al fuego a partir de hoy. Dijo que esto no es voluntad de paz, que deben de demostrar que de verdad quieren la paz en todo el territorio colombiano y que ojalá no se vayan a violar este compromiso o esta acción que han tomado tanto las fuerzas militares y el gobierno colombiano y esta agrupación ilegal que a partir de hoy, desde las cero horas, inicia el cese al fuego unilateral entre el ELN y la fuerza pública en todo el territorio colombiano. El Ministro de la Defensa, Luis Fernando, perdón, el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló a nivel nacional sobre esta situación que se presentó o que se viene presentando con la guerrilla del ELN. Conoce este secuestro que repudió al país. ¿Cómo se puede entender que el ELN a pocas horas de silenciar los fusiles cometa estos delitos? Una actitud totalmente bipolar de sus dirigentes. Un proceso de paz no solo es la conversación que hace un grupo insurgente con un gobierno para tratar de llegar a unos acuerdos. Un proceso de paz también es la aceptación ciudadana. Y es evidente que con este tipo de acciones, con la muerte de nuestros patrulleros, con el atentado a una mina, con todo lo que vienen haciendo, generan un rechazo que todos los colombianos sienten. Me incluyo entre el rechazo. Espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos. Y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo, por favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz. Ministro, usted, a propósito de todo lo que está sucediendo en materia de orden público, usted arranca una gira para atender las situaciones que se viven en distintas regiones. ¿A dónde va a estar? ¿A dónde va a ir? ¿Y cuáles son los temas que va a tocar? Mañana haremos la Comisión de Seguimiento Electoral desde las 8 de la mañana en Medellín. Espero que el señor gobernador de Antioquia y otras autoridades nos puedan acompañar. Vamos a revisar la serie de observaciones que han venido planteando los gobernadores porque respetamos su criterio y tenemos que sentarnos a trabajar con ellos. Posteriormente, estaré en Buenaventura y con el señor ministro de Defensa haremos una serie de reuniones para terminar el viernes en la mañana en un Consejo de Seguridad. Es probable que el señor presidente nos termine acompañando en ese Consejo de Seguridad. No solo haremos un Consejo de Seguridad, también anunciaremos una serie de medidas de tinte social para Buenaventura que han sido pactadas desde el paro, que no han sido ejecutadas, que necesitamos sacar adelante porque es otra manera de enfrentar la inseguridad. Tendré en la tarde una reunión en el Valle del Cauca con gente del norte del Cauca en donde también hay problemas de seguridad y el sábado volaré a Quibdó hacerle seguimiento a los acuerdos del paro de Quibdó, pero también para hablar temas de seguridad. O sea, nuestra acción ya aprovechando que hay un receso legislativo, va a estar muy centrada en trabajar y en estar en las zonas donde más dificultades hay. Hay dificultades, sí, pero reconozcamos que a pesar de las dificultades esto está cambiando. Yo estuve en procesos electorales hace menos de una década, en donde cuando íbamos a llegar a elecciones sabíamos que, por ejemplo, en mi región, en el Cauca, habían siete municipios donde no iba a haber elecciones. Eso no va a pasar ahora. Hay un plan que se llama Plan Democracia, hay unos comandantes de fuerzas militares, hay un comandante de policía, hay un director de UNP preparando toda la estrategia para que los colombianos puedan hacer su ejercicio electoral de la manera más libre posible. Ministro, usted dice que el ELN debería liberar a la Sargento y a sus hijas, pero ¿va a ser esta una exigencia del gobierno para seguir con este paso anunciado para esta semana? Porque es que además no solo es la Sargento, también son los policías muertos en Norte de Santander. Lo evaluaremos, eso es una posibilidad que no debemos descartar, pero más que una demanda del gobierno, es una demanda de toda la sociedad. Yo quiero insistir, un proceso de paz sin apoyo ciudadano no funciona, y un proceso de paz secuestrando no funciona. Ministro, pero el secuestro es condenable y ahora con dos niños, uno enfermo, eso es demencial. Sí, es una locura, es una locura y por eso es que nos metemos en un proceso de paz, porque es que llevamos 50 años echando bala y seguimos secuestrando, por eso es que estamos en un proceso de paz, tratando de acabar eso, y por eso nos unimos al coro de los colombianos que rechazan ese tipo de acciones. Comencemos a hacer un poco de memoria a lo que fue el proceso de paz de la FARA, al principio hubo un rechazo, ustedes fueron testigos de todo lo que terminó pasando, hasta que en un momento en el proceso de negociación se tomó la decisión por parte de la FARA de no secuestrar más y no volvieron a secuestrar, y eso los conectó con la sociedad. O sea, quien quiera conectarse hoy con la sociedad tiene que dejar de hacer esas aberraciones. Ministro, se ha hablado mucho también de la jerarquía de mando del ELN, ¿podría también ser eso otra muestra de que una cosa son los que están en Cuba y otra los que están en Colombia y eso podría ser como ahí impedir que de verdad haya un verdadero acuerdo? No me meto en ese tema, se lo dejo al señor alto comisionado para la paz, que es quien está hablando de sus temas con ellos. El ELN tiene que conectarse definitivamente con el país, están viviendo en otro mundo. Una persona que secuestra y que llega a un restaurante a matar a un par de policías que están sentados tiene que conectarse con la realidad, con la humanidad y con el país. Bueno, ahí estaba el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hablando sobre la situación o todas las acciones que se han presentado con la guerrilla del ELN. Pues ya a partir de hoy ya inició el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y las fuerzas militares. Ya hay decreto por el Ministerio de Defensa a nivel nacional desde que se inicia este cese al fuego.